Cuando te sientas sola, de mi te acordarás Extrañarás esos momentos que contigo compartí Y si escuchas la canción de amor que te escribí Recordarás que mi mundo era solo para ti Entenderás que ya la vida nunca será igual Recordarás todo lo bueno que viviste junto a mí Sentirás de cerca esa maldita soledad Y aunque pasen los años tú jamás me olvidarás Algo de mí, algo de mí, algo de mí recordarás Cuando no encuentres amor como el que un día te di Algo de mí, algo de mí, algo de mí extrañarás Cuando no haya nadie en tu vida y sola te encuentres ya Algo de mí, algo de mí, algo de mí se quedará Por siempre en tu corazón y la nostalgia te llegará Algo de mí, algo de mí, algo de mí No olvidarás que yo te hacía sonreír Y conmigo fuiste tan feliz Algo de mí, algo de mí, algo de mí Recordarás cuando no encuentres amor como el que un día te di Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí extrañarás Cuando no haya nadie en tu vida y sola te encuentres ya Algo de mí, algo de mí, algo de mí se quedará Por siempre en tu corazón y la nostalgia te llegará Algo de mí, algo de mí, algo de mí No olvidarás que yo te hacía sonreír Y conmigo fuiste muy feliz Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí, algo de mí 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 Algo de mí, algo de mí